Ya estoy preparado. Vamos a la llamada loca por mil dólares. Todo Puerto Rico jugando con 787 y con 939. Mire cómo son las instrucciones. Vamos a pasar esta tabla. Estefanny va a la pasar y cada uno va a poner un número donde quiera. Al final, al frente, al principio, en el medio, donde quiera. Luego ese número yo voy a intentar llamar con el 787 y después con el 939. Si alguien me contesta, escúcheme bien porque es bien importante. La clave de hoy, cuando yo le diga buenas noches, usted me tiene que decir, mire eso que está ahí. Café con aroma de mujer. Oye, tremendo estreno ayer. Éxito total. Café con aroma de mujer. Es un palo la novela, un palo. Me tiene que decir así. Café con aroma de mujer. Y se gana mil pesitos. Mil dólares al instante. Café con aroma de mujer. Todo Puerto Rico tiene la oportunidad. Ponga el teléfono al ladito de usted. Café con aroma de mujer. Le voy a decir buenas noches. Buenas noches. Hoy no es Puerto Rico gana. Hoy es café con aroma de mujer. Pendiente. Café con aroma de mujer. Vamos para allá. Vamos. Adolfo. Ay, Dios mío. Mira, Adolfo le tiró. Esto está brutal. Esto es producción. Adolfo le tiró una foto. Lo sube. Es rápido. En vez de brincar las escaleras por ahí para arriba, le tiran la foto. Quique allá arriba la coge. Llamamos rápido. Vamos a comenzar. Café con aroma de mujer. ¿Con cuál vamos? ¿Con 787? Dale, 787. Mil dólares en juego. Todo Puerto Rico jugando. Vamos arriba. ¿Preparado? Ay, ay, ay. Mil dólares. Café. Café con aroma de mujer. Mógelo, mógelo. Ay. Ay. 939, dale. Suéltalo. 939. Mil dólares en juego. Café con aroma de mujer. Pendiente, señora. Esa es la clave de hoy. No pierdes esos mil dólares. Café con aroma de mujer. En breve vuelvo a llamar en la llamada loca por mil dólares. No pudo ser la hora, pero vengo en breve. Y ya yo estoy listo. Jaden, nos vamos con nuestra buena gente de Golf. La preferida de nuestra gente, gasolina Golf. Oye, si buscas gasolina premium de calidad Golf, te trae la Golf Ultra Plus Premium de 93 octanos. Mayor rendimiento con poderosos aditivos para mantener tu motor limpio. Y en óptimas condiciones, más millaje por tu dinero. Para más información sobre la Golf Ultra Plus Premium 93 octanos, visita la página de Facebook Golf Puerto Rico. Bueno, yo tengo aquí el juego. Estoy preparado. Nos vamos con el reto Golf. Evelyn, buenas noches. ¿Cómo está? Bien. Bienvenido. ¿Usted viene de qué pueblo? De Carolina. De Carolina. Oye, Evelyn, yo tengo una tarjeta de 200 dólares de gasolina Golf para usted o para Jorge, que viene por ahí a participar, el que más se acerque a la línea con la gasolina que está en la parte de atrás, se va a llevar la tarjeta de gasolina de 200 dólares, Jaden. Oye, buenísimo. La gasolina Ultra Plus Premium 93 octanos, la que más rinde. Aquí el problema es, Evelyn, que mira, como tú ves, hay diferentes tipos de envases, altos, bajitos, y te pueden confundir. La idea es que no te pases o no te quedes cortita. El más que se acerque a la línea se lleva la tarjeta de Golf de 200 dólares de gasolina. Evelyn, ¿preparada? Evelyn, buena suerte. Vamos al mambo. Te toca el número uno. Vamos allá. Este te toca. Vámonos. Vamos allá. Ahí va, Evelyn, señoras y señores. Y recuerda, mayor rendimiento y pillaje por tu dinero con la Golf Ultra Plus Premium de 93 octanos. Ahí está. Vamos a ver, Evelyn. El que viene detrás de usted está mirando allá, está concentrado. Está analizando cada movida de Evelyn. Él dice que le hacen falta esas tarjetas de gasolina, que son buenísimos. A ver, María, una tarjeta ahí, Jacy. Uno va al garaje. ¿Qué? ¿200 pesos? A ver, María, qué alivio. Un alivio brutal. Ok. ¿Está cerca? Evelyn, ven acá. Mira, mi amor. Tú estás bien cerquita de la línea. Ahora viene el problema, la situación. Tú tienes que coger un envase que tú entiendas que ni te pases, ni te quedes cortita. El problema es que todos los envases son diferentes. Mire bien. Evelyn, buena suerte. Vamos a ver. ¿Cuál coge, Evelyn? Esa es la copa de brindar. Ay, ay, ay. Ahí va. Quiere brindar con el triunfo. Ay, ay, ay. Evelyn, te hago una pregunta. ¿Tú lo quieres dejar ahí o quieres otra más? Lo dejo ahí. Pero puede ser que venga, Jorge, después y sea más arriesgado que tú. ¿Lo quieres dejar ahí? Ok. Te quedaste ahí. Mira cómo lo hizo nuestra amiga Evelyn. Evelyn, te la dejo por aquí. Y ahora yo traigo acá... Jorge, Evelyn, pasa por la esquinita que ahora le toca a nuestro amigo Jorge. Jorge, bienvenido al micrófono. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Qué bueno que está con nosotros. ¿Usted viene de qué pueblo? De Manatí. De Manatí. Jorge, ella lo hizo muy bien. Pero usted tiene oportunidad hoy. ¿Quién se llevará la tarjeta de gasolina, Jorge? ¿Preparado? Sí. Vamos al mambo. Vámonos, Jorge. Ahí va, Jorge, señores y señores, buscando los 200 en gasolina Golf. Y si usted quiere su motor limpio, con los mejores aditivos de la gasolina Premium 93 Octanos, visite Golf. Evelyn lo hizo muy bien, pero yo, si hubiese sido yo, me hubiese arriesgado y hubiera cogido una copa pequeña. Si hubiese sido yo, pero todo el mundo piensa diferente, ¿verdad? Jorge vino directo al mambo, señoras y señores. Vamos a ver si logra acercarse más que él. Viene de Manatí. De aquí a Manatí hay que echarle hile de vuelta, hay que echar 20 pesitos. Imagínate. Si gana, se ahorra la gasolina. Vamos a ver. ¿El qué, joder? ¿El qué? La gasolina de Puerto Rico, Manatí. Oh, oh. Le tiene que echar todo, ya que él coge el envase, es todo. Ay, ay, ay. Eh, a rayos. Ajá. Ay, ay, ay. ¿Te quieres que dale aire o quieres echarle un poquito más? Ah, estamos ahí. Ok. Bueno, esta es la de Evelyn y esta es la de mi amigo Jorge. ¿Quién llegó más a la meta? El que llegó a la meta fue... ¡Jorge, el número dos! ¡Jorge, te llevaste la tarjeta! ¡Felicidades, Jorge! ¡Evelyn, ven para acá! Jorge, venga con usted. Ya usted tiene la tarjeta. Evelyn, ¿usted viene de qué pueblo, me dijo? De Carolina. De Carolina. Le voy a dar una tarjeta de 100 dólares de gasolina para que se la lleve para Carolina. ¿Está bien? ¡Gracias, Jacob! Los dos son ganadores y ya yo estoy listo. Nos vamos con el carrito de compra, J.D. Supermercado Selectos, los número uno en Puerto Rico. Ya yo estoy preparado. Óyeme, siempre hay un momento en la vida, escúchame bien, que nos hace falta la comprita de nuestra buena gente de Selectos. ¡Claro! Siempre en la vida hace falta un empujoncito para, mira, tú sabes, para uno pregar. Y tengo mi amiga, el micrófono. Bienvenida. ¿Su nombre, que no la veo bien? María. María, ¿usted viene de qué pueblo? Dorado. Dorado. María, ¿tú estás de rojo como yo? ¡Eh, está combinado! ¿Le gusta el rojo, María? Claro. ¿Y usted viene por aquí con quién ha estado ahí? Con mi mamá. ¿Con su mamá? ¿Está por ahí su mamá? Sí. Muy bien, perfecto. ¿Usted tiene hijos? Sí. ¿Cuántos hijos tienen? Tres. ¿Tres hijos? Muy bien. Óyeme, María, yo tengo la compra de Selectos, Selectos y Clorox, la limpieza que nos une con los productos que puedes contar. Hoy destacamos a la Estoy Fragancia, que ofrece desengracia profundo, quita manchas y trabaja en multisuperficies, dejándolas brillantes y elimina malos olores. Y está hecho en Puerto Rico, Clorox, el favorito de tu hogar. María, estamos combinado usted y yo. Estamos ready. Mire, María, quiero que se lleve el carrito de compra. Yo le voy a dar dos oportunidades. Vamos a ver, vamos a, vamos a, mide el carrito, este, María. Una pruebita, mire, hágale así para que coja. Está pesadito. Tiene que tasarlo. Mire, María, ese carrito, valorado en dinero, son como 250, 300 dólares que usted se llevaría gracias a nuestra buena gente de Selectos. María, preparada. ¡Oh, María! Coge el peso, María, coge el peso. María, que quede aquí en el centro más. Está bien. Dos oportunidades, pero trata de hacerlo de la primera. A la una, a las dos y a las tres. Qué duro, María. Ahí va. Ahí, adentro. ¡Ay, María! Creo que sí. Creo que sí, de la primera. Creo que sí. Sola, 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 sola. ¡Sí! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó, María! María, venga acá, usted, usted, ahí el micrófono, María, mira ahí. María, ¿usted baila merengue? ¿Salsa? ¿Reggaetón? ¿No baila nada? ¿No baila nada? Usted, usted, de todos nosotros, ¿quién usted cree que es el menos que baila? ¿Pepe o Adolfo? Pepe. Pepe, mira qué mala fama te tiene. Es un halago, Adolfo. Muy bien. María, te llevaste a la compra. Qué bueno. Muchas felicidades. Yo voy a una pausa. Vengo con la llamada loca por los mil dólares nuevamente. Se irá hoy. Quédate ahí. Vengo con el Open Talent Show. Esto está bueno, Jadie. Y ahora en el Doblatron nos enteramos al regreso de la pausa. No me vengas con esos cuentos. Ya mi vida es rumba, no es sufrimiento.